Feliz me siento de haber nacido aquí Donde su gente es muy cariñosa Mi tierra es linda, maravillosa Y tengo orgullo de haber nacido aquí Cuando yo salgo a tierras lejanas Y me preguntan de dónde vengo yo Mi tierra es linda, su gente es bella Y es el orgullo de nuestro Perú Soy de Chancay, señor, soy de Chancay Lindo distrito con mucha historia Bellas mujeres y sus paisajes Hermoso valle es mi Chancay Soy de Chancay, señor, soy de Chancay Lindo distrito con mucha historia Bellas mujeres y sus paisajes Hermoso valle es mi Chancay Feliz me siento de haber nacido aquí Donde su gente es muy, muy cariñosa Mi tierra es linda, maravillosa Y tengo orgullo de haber nacido aquí Cuando yo salgo a tierras lejanas Y me preguntan de dónde vengo yo Mi tierra es linda, su gente es bella Y es el orgullo de nuestro Perú Soy de Chancay, señor, soy de Chancay Lindo distrito con mucha historia Bellas mujeres y sus paisajes Hermoso valle es mi Chancay Soy de Chancay, señor, soy de Chancay Lindo distrito con mucha historia Bellas mujeres y sus paisajes Bellas mujeres y sus paisajes Hermoso valle es mi Chancay 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 Es mi Chancay